Miriam, ¿cómo estás? Hola, Jessy, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí en Exa contigo. Y pues lista para cantar aquí, para aventarnos un acústico, un palomazo. Oye, cuéntale al público, ¿cómo has estado? Porque hace cuánto que no nos veíamos? Un buen rato, ¿no? Sí, vine al concierto pasado, yo creo que fue... pues ya tendrá unos mesesitos. ¿Ah, sí? O un año a lo mejor. ¿Quién sabe? Pero yo... Es que cada año hago Lunario, entonces seguramente fue... En el pasado, seguramente viniste. En el pasado, así es. Oye, ¿cómo estás? Cuéntale al público. Bien, gracias a Dios, muy contenta. Y bueno, pues celebrando mis primeros 20 años de carrera, de que salí de la academia, ¿te acuerdas, Jessy? Y pues va a ser... la celebración va a ser el 3 de diciembre en el Lunario y el Auditorio Nacional. Estamos preparando un gran concierto. Y pues vamos a hacer un recorrido musical, pues por lo que han sido estos 20 años, por cada uno de mis discos, por cada una de mis canciones. ¡Qué padre, ¿no? Sí. O sea, qué buen sueño cumplido es llegar a 20 años y decir, voy a hacer un recorrido musical por mi obra. Sí, sí, así es. Es muy difícil resumir 20 años en dos horas de música a la mejor, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por complacer a la gente, por cantar y contar mi historia musical a través de mis canciones. Uy, si tuviéramos que buscar un gran momento de estos 20 años, ¿cuál sería ese gran momento? Pues yo creo que la final de la academia, sin duda, que fue donde todo comenzó, en el Auditorio Nacional. Y creo que, no sé, también, por ejemplo, cuando tuve mi primer disco en mis manos, cuando tuve mi primer concierto, que fue en mi tierra, en Monterrey. Creo que han sido momentos muy importantes, cruciales y que se van a quedar para siempre en mi mente y en mi corazón. Oye, Miriam, y también yo soy un convencido que luego las áreas de oportunidad ofrecen grandes lecciones, es decir, aquellas veces en donde intentaste algo y no lo lograste, aquellas veces donde el sueño no salió como querías, donde algo se rompió y no tendría que haberse roto. Son grandes lecciones. ¿Cuáles serían tus tres grandes lecciones o tu gran lección en esos 20 años? Yo creo que mi gran lección ha sido tomar las adversidades, precisamente, como tú lo dices, como oportunidades, como aprendizaje, como parte de la formación y del crecimiento, ¿no? A final de cuentas, pues es de la manera en que uno aprende, ¿no? Entonces, he aprendido a saber que esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Y de mucho trabajo y de mucha constancia y de mucha disciplina. ¿Alguna vez pensaste en rajarte? Pues yo creo que como todos, en algunos momentos que hemos querido aventar la toalla, pero soy de esas personas perseverantes que no la tiran sencillamente, que si me caigo me levanto y con más fuerza, ¿no? Yo siempre he creído que hay que salir adelante, no ante cualquier situación. Claro, esta carrera es muy bonita, está llena de satisfacciones, llena de bendiciones, pero no es fácil llegar y sobre todo no es fácil mantenerse. Entonces, sí hay momentos en los que yo creo que todos pensamos en eso, pero la verdad es que siempre he tenido una firme convicción de qué es lo que quiero y pues de luchar por mi sueño y por mantenerlo, ¿no? Miriam, ¿te escuchamos con algo? Claro. ¿Cómo empezamos a abrir la mañana en este maravilloso día de radio? Vamos a empezar esta mañana con una canción del maestro Carlos Macías, que me encanta, que se llama Basta y que la letra es muy bonita, pero a la vez muy fuerte. Entonces, espero que les guste. Venga entonces, en vivo. Venga. No niego que al principio dije que daría todo solo por amor, pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó. Se me esfumó ese amor tan grande, ese que vivía en mi imaginación. No sé quién era más cobarde, si tu indiferencia o mi resignación. Yo quise compartir contigo mi deseo, amarte con tanta locura, pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más. No quiero despertarme más al lado de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no apuesta el alma, que abraza por necesidad y cuando tiene ganas. Basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena, de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas. Basta, 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 basta de llorar. Basta. Miriam con nosotros. Increíble, ¿eh? Mitad de semana y uno se siente como emocionado. Oye, Miriam, qué padre. ¿Tú te acuerdas con qué canción ganaste la academia? Claro. Mira, yo siento que fue con mudanzas, desde que canté mudanzas. En realidad, en la final canté The Rose, pero mudanzas fue la primera vez que el público se puso de pie en el foro y que a partir de ahí fue mi amuleto de la suerte y en todos los conciertos me fue muy bien. O sea, realmente, si eres alguien, una artista convencida de que hay canciones que marcan. Claro. Sí, claro, sin duda. Y mudanzas me ha marcado hasta la fecha. O sea, es una canción que creo que para todas las mujeres es un himno y que por más que he querido como irla sacando de mi repertorio, siempre me la piden. Entonces, es como una canción que yo creo que todas las mujeres nos identificamos con ella. Oye, y te voy a decir una cosa. Algo, bueno, ustedes son músicos, artistas. Creo que hay canciones que exigen muchísimo. Es decir, hay canciones que hay que interpretar con un nivel de exigencia casi perfecto. No sé si estén de acuerdo. Sí, claro. Porque hay canciones que se interpreten y se cantan donde sea. Hay canciones que nada más se cantan y con cantarlas bonito ya está, pero... Está ahí. Hay canciones que hay que interpretar y provocar la emoción, sentir la emoción para poderla provocar. Porque si uno no lo siente y uno no es honesto con uno mismo, no puedes llegar... Si no permites que la gente toque esas fibras, pues no puedes llegar a ellas tampoco, ¿no? Entonces... ¿Tú cómo andas con tus fans? Veo que hay una relación muy... Muy estrecha. Muy estrecha porque te están pidiendo. Porque la cante, que la cante. Sí. Mudanzas. ¿Podríamos escucharla? Sí, claro. Es que sería maravilloso. Sí, claro, claro. Porque sí, aparte sé que contigo es algo muy especial. Sí, claro que sí. Aquí estamos ajustando el piano. Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos Todos Hacer limpieza al arremario Borrar rencores de antaño Y angustias Que hubo en mi mente Para no sufrir Por cosas tan pequeñitas Dejaré de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz Mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo Sin miedo Bailar y cantar Bailar y cantar Por hábito Y ver claro En vez de oscuro Desarraigar Mis secretos Dejaré de vivir Si no es por vivir Si no es por vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Mi libertad Ahí está Me aviento el rezo O es muy temprano Para rezar Es que es la parte Donde digo que Y es que es muy temprano Pero muy bien Miriam Oye Dime una cosa ¿Cómo es un concierto de Miriam? Bueno pues un concierto de Miriam Es un remolino de emociones Los llevo del llanto Al enojo A la risa Al bailar Al cantar A todo A azotarnos A sacar las hojas de lechuga Sin filo Para no hacernos daño ¿Lloras en el escenario? Sí Yo soy una intérprete Más allá de ser cantante Me considero una intérprete Que siente y vive las canciones Me emociono mucho Me emociona mucho la música Me apasiona mucho la música ¿A quién admiras? Admiro mucho Por supuesto A Lupita D'Alessio Amanda Miguel La considero mi madrina Porque ella fue la primera Que me dio la oportunidad De compartir con ella El escenario En el Teatro Blanquita Con ella Y con Diego Verdaguer Que en paz descanse En el Teatro Blanquita Admiro muchísimo A Mónica Naranjo Que ahora que la conocí Que les sabrían grandiosas Y tuve la oportunidad De conocerla Pues la admiro Todavía más De lo que ella la admiraba Como intérprete Porque además de ser Una gran intérprete Es una gran mujer Admiro muchísimo Al maestro Manzanero Que fue el primero Que creyó en mí Para darme la oportunidad De subirme A la gira De las mujeres de Manzanero Y estar al lado de él Aprender de él Y aprender de todas Las grandes intérpretes Con las que compartí En esta gira Pues son pedazos De artistas A todos los que admiras Amanda vino Alguna vez aquí Y cantó Y cantó Y cantó Y cantó Algo le pregunté Que volteó Y me dijo Jessy Hay niveles Le dije algo De la mañana De que Mucha gente Decía O sea Que mucha gente viene Y sufre mucho Y lamentan mucho El horario Y todo Volteó y me dijo Jessy Hay niveles Claro Y el que es buen gallo A la hora que sea Canta Oye Cuéntanos Del 3 de diciembre Pues el 3 de diciembre Va a ser un concierto Que estamos preparando Mis músicos Mi banda Que aquí está El maestro Huicho Que es mi director musical Y que ya tienen Muchos años conmigo Y todo un gran equipo Que estamos haciendo Este concierto Aradillas Producciones Este Humbertito Todo mi equipo La verdad es que yo soy La que estoy al frente Y la que doy la cara Pero hay un gran equipo Que me rodea Para dar un gran concierto Para que la gente Se vaya contenta Y feliz Y voy a tener Invitados especiales Uno de ellos Va a ser mi sobrino Andrés Que salió de la academia Ahora Mi sobrino Dije No Mi ahijado Ya mira el sobrino Mi ahijado Andrés Dije si apellida Montemayor El vato Dije quien sabe No Yo de inmediato Dije Andrés Andrés Montemayor Donde será Del otro apellido No mi ahijado Mi ahijado Es que ya soy la madrina De todo México Y entre tanto ahijado No aparte yo dije no Se me revuelven ahijados No te viene edad De que fuera sobrino No 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 Mi ahijado Andrés Ahí va a estar Este Va a ser mi invitado especial Porque en la academia Cantamos Un tema dueto Este Que es Un tema del negro De fato Este Y ahora vamos a sorprenderlos También ahí con algo Que vamos a cantar No que bueno Tu ahijado Mi ahijado Uff que susto Oye y dime Que también ya tengo sobrinos Y así No no yo lo sé Ya tengo hijos Ya tengo sobrinos Pero igual y no de esa edad No 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 Está bueno que han pasado 20 años Pero no Pero no es importante Oye dime una cosa Miriam Todo este asunto De la industria La música ha dado un giro Impresionante De aquellos años de academia Sí Donde había que grabar un CD Y había que estar firmado En una compañía de discos Y había que esperar Que en el CD Salieran los sencillos Y eran años Los que pasaban Entre un CD Y otro CD Y la 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 A la inmediatez Que exige hoy La música En donde hay que tirar Y tirar Y tirar Y hay que tirar Pensando en una plataforma En otra plataforma En otra plataforma Hay que estar pegado Al celular Este Hoy antes Vendías boletos Y tenías que esperarte A ver que pasaba Sí Hoy hay un ticket audit Que te dice Al instante Cuando alguien está comprando Un boleto de tu show ¿Cómo se siente Miriam Con esta nueva industria De la música? Pues yo creo que La industria de la música Ha revolucionado Y uno tiene que revolucionar Con ella O sea a mí me encanta El disco para firmar Me encantan las firmas De autógrafos Porque es una manera De estar cerca de la gente Y creo que bueno Pues ahorita que estamos Invadidos de tecnología Y que es una gran herramienta Este pues A la mejor Pues no estamos haciendo Por ejemplo Muchas cosas De las que hacíamos antes ¿No? Ahora como tú dices Pues estamos más cerca ¿No? Porque estamos a Prácticamente a un clic De distancia Creo que es una maravilla Pero sí me gusta mucho Y sí extraño mucho No sé El CD en físico Las firmas El tomarme Pues el tiempo Que la gente También se toma En comprar un disco En adquirir Un concierto Pero bueno Pues creo que ahora Estamos muy muy De cerca también Pues vía Pues con la tecnología Oye ¿Cuál es tu red social Favorita? Yo creo que Instagram Sí se me hace Como la más sana Es la más friendly Sí Sí Porque los demás Por ejemplo Twitter es un Es un campo de batalla Te mensa a Twitter Y lleva una armadura Porque algo puede pasar ¿Sabes qué es lo raro? Oye sí que somos los mismos Pero no sé por qué Nos comportamos de maneras diferentes Oye ¿Sabes también dónde luego llueve Granicito? En YouTube De pronto En los comentarios Ah sí También de pronto Se siente una Unas sacudidas bárbaras Sí Pero tú Banderita blanca Instagram Sí Yo saco mi bandera blanca Y a todas las redes Les doy como un uso diferente A TikTok también TikTok Me falta ponerme más al tiro en TikTok Más a la vanguardia Este Pero tengo todas Dile al sobrino Digo al laijado Que te ayude Al sobrino No ¿Sabes quién me ayuda? Con las redes Mi hijo Tiene 11 años Pero es súper tecnológico Entonces él me ayuda Tienes un gran community manager Sí Él dice que quiere ser Mi productor musical Eso Le encanta Y está al tiro Con todo lo de las redes Este Y claro Tengo mi equipo De redes Que me ayuda también Este A cada una le damos Como un manejo diferente Este Pues en Instagram En Instagram Es como más la foto En Facebook Más los videos En Twitter Más el La La comunicación directa Ajá Pero sí siento que Cada una es como Diferente O especial ¿No? Y Tu nueva música ¿La haces pensando ya En estas nuevas opciones De plataformas y eso? Sí Yo Por ejemplo Ahorita ya no estoy sacando Discos como muchos Como muchos lo están haciendo Estoy sacando sencillos Es un universo de canciones Hoy Sí Mis más recientes sencillos Pues son Basta Irracional Mortal Prometiste volver Y bueno pues He estado sacando música Así En sencillos Ya no el disco Como tal Pero claro que sí me gustaría Sacar disco Y lo extraño Mira Desde Villahermosa Iremos a Lunario Veracruz Hidalgo Guadalajara La mejor intérprete De todas las generaciones La manera de interpretar Es única La gente te quiere mucho Miriam Sí La verdad es que soy afortunada Y estos 20 años Se los debo Totalmente A ellos A mis fans A mi público Que me ha Brindado mucho apoyo Mucho cariño Que me ha adoptado Que me ha llevado Prácticamente de la manita Porque me conocieron Desde Pues desde que la Academia me dio la oportunidad De hacer mi sueño realidad Y pues así han venido Pues Todos estos años Conmigo Y pues la verdad es que Soy afortunada De contar con Con su cariño Y su apoyo Y es totalmente Correspondido 3 de diciembre A las 9 de la noche En el Lunario Los boletos están a la venta ¿No? Sí Ya están en Ticketmaster Este Y pues no se lo pueden perder No la vamos a pasar Increíble Vamos a A reír A llorar A cantar A bailar A azotarnos Y todo Eso Muy bien Miriam Oye pues perfecto ¿Con qué nos despedimos? Con Dale Veneno Que es lo Lo nuevo que viene Este Este tema Que espero que les guste Dale Veneno Venga Dime qué hago Para arrancarle de una vez Por todas a mi piel Sus besos Para quitarle el antojo A mi boca De sentir su aliento Para dormir ya tranquila Mis noches Sin desear su cuerpo Tú lo conoces Tú lo conoces igual más que yo También fuiste su amiga ¿Crees que te ama? Porque con mañas aún te convence de ir a su cama Para sentirse realmente un hombre a las dos Para sentirse realmente un hombre a las dos Nos engaña Basta de darle a este tipo placer Y calmarle las ganas Hablemos Hablemos hoy de mujer a la vez Hablemos hoy de mujer Rómpele el alma Hablemos hoy de mujer a la vez Dale veneno Finge que le amas Y matale poco a poco Con tus besos Hasta que se arrastre al frente De las dos Suplicando respeto Y pida perdón Llorando y sufriendo En su propio infierno Dale veneno Haz lo que suplique Que llore Que grite de nuevo Te quiero Hasta que se queden sin sangre Sus venas Sin alma Su cuerpo Hasta que reviente al frente De las dos Dale veneno Dale veneno Dale veneno Dale veneno ¡Que se fuera el cabrón! ¡Que así sea! ¡Ay, perdón por el que se fuera! ¡No, hombre, no! ¡Que así sea! ¡Que se vuelva! ¡Todo yo ni lo conozco! Oye, Miriam, gracias por estar acá. No, gracias. Al contrario. Gracias a ti, Jessy. Vamos a decir que se muera. Tanta intensidad tan temprano. Estaba yo muy metido en tu interpretación y rompió. Oye, Miriam, gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Jessy. Suerte en el Lunario. Sí, te esperamos. Y esperamos a todos tus radioescuchas de EXA. Te agradezco mucho el espacio. Y pues ya saben, tenemos una cita 3 de diciembre, el Lunario y el Auditorio Nacional. Gracias. Vamos a continuar. Gracias. Gracias. Gracias.